Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy quiero enseñarte dos funciones de Google Maps que te pueden resultar muy interesantes a la hora de conducir con tu coche, para que puedas tener una conducción responsable y segura. La primera es que puedes conocer la velocidad de todas las vías por las que circulas y también conocer la velocidad real de tu vehículo. Por otra parte, podemos hacer que Google Maps parezca un poco más moderno cambiando la flechita de navegación. Así que ahora vamos a ver un vídeo para ver cómo se activa. Lo primero de todo es acceder a Google Maps. Arriba a la derecha donde está tu foto de perfil. Si no está tu foto de perfil, puede ser que sea una foto base que incluya Gmail, así que no te preocupes. Pulses aquí. Aquí tienes que buscar ajustes de navegación y abajo del todo, en esta opción, encontrarás límite de velocidad y velocidad en tiempo real. Lo único que tienes que hacer es marcarlas para cuando inicies la navegación te puedan incluir las velocidades de cada vía y la velocidad en tiempo real de tu vehículo. La segunda opción es mucho más sencilla y mucho más divertida. Cuando indicamos un camino para ir a otro sitio, o sea, cuando ponemos una dirección y nos indica cómo tenemos que ir, si pulsamos encima de la flechita que nos indica, nos salen tres vehículos, tres opciones de diferente color. Aquí lo único que tienes que hacer es seleccionar el que más te guste. Bueno, espero que te hayan gustado las funciones de Google Maps y que las puedas poner en práctica. Aquí abajo te dejo un link de la comunidad Movistar para que puedas conocer más a fondo Android Auto, CarPlay y Movistar Car. Muy importante, si te ha gustado este vídeo, un manito para arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!